Presentamos el editorial hoy titulado un borracho con mascarilla las autoridades sanitarias mantendrán una mayor vigilancia epidemiológica pero advierten que la población debe ser estricta y rigurosa en el cumplimiento de las medidas de prevención con el uso de mascarilla distanciamiento e higiene para evitar un rebrote del virus del cobi 19 luego del feriado de semana santa las autoridades responden así a inquietudes expresadas por diferentes especialistas de que temen que luego de semana santa donde por lo general hay una alta movilidad de personas hacia playas y balnearios pueda registrarse un tercer rebrote del virus del cobi 19 en el país tenemos que insistir que la mejor prevención contra el cobit es un asunto personal nunca se arriesgue demasiado y menos donde hayan borrachos imagínese usted tratando de obligar a un borracho a que se ponga la mascarilla y que no se le pegue a nadie para guardar el distanciamiento durante la semana santa solamente imagínese hasta el próximo comentario gracias